¡Suscríbete al canal! Muy bien, yo como soy un feminista, porque fui deconstruido por mujeres, en particular por mis dos hijas, estoy muy contento, porque me pone muy bien que Boca haya tenido este avance con, lo leo porque lo he recibido además por correo, protocolo de actuación en caso de violencia en razón de género, identidad de género o orientación sexual. Contanos vos cómo se construye esto, cómo se llega a esta definición de la comisión, y esto que creo que tiene 120 días para ser reglamentado. Sí, sí, la verdad que es un paso muy importante para el club, la verdad que estamos muy contentas de parte de todas las personas que trabajamos en el Departamento de Inclusión e Igualdad, y bueno, comenzó trabajando desde esta gestión, desde que iniciamos el Departamento de Inclusión e Igualdad, que fue creado obviamente con esta gestión, y bueno, empezamos a trabajar con un grupo de socias que nos vinieron a plantear sus cambios, lo que querían realizar, cómo querían implementarlo, y bueno, recibimos varias propuestas de cada uno de los movimientos, de socias, y bueno, desde a partir de ahí empezamos a trabajar con abogadas para poder unificar todas las ideas, porque por suerte pudimos recibir muchas propuestas de cada una de las socias, y socias también que participaron, así que bueno, con un grupo de abogadas pudimos unificar estas ideas y poder presentar este protocolo que hoy está vigente en nuestro club. ¿Qué es eso de la reglamentación, que no sé bien? ¿Reglamentación en cuanto al proceso para poder realizarlo? Claro, porque dice 120 días para su reglamentación. Claro, porque nosotros aprobamos en la comisión directiva y tomamos 120 días para poder comunicarlo, para poder capacitar, para poder llegar a cada uno de los socios y socias, y sepan que existe un protocolo, que existe un instrumento que cuida y protege a las mujeres ante violencia en género. Ah, perfecto. A mí me parece muy bien que hayas dicho eso de que también intervinieron hombres en esto, ¿no? Me parece que también tienen que implicarse los varones en esto. Sí, sí, por suerte tuvimos el acompañamiento de muchos socios que participaron, que nos dieron también sus propuestas, y por suerte también el acompañamiento de muchos representantes del club, que bueno, también estuvieron acompañando, muchos representantes y directivos que también estuvieron acompañando para que este protocolo hoy esté aprobado en comisión directiva. Adriana, buenas noches. Agustina, te saluda. Te pregunto sobre el protocolo. Si en este momento alguien necesita recurrir a ese protocolo, ¿tiene algún acceso? Por más que no se cumplieron todavía los 120 días, ¿hay algún equipo a disposición o algo? No, no, por supuesto que estamos a disposición. Para quienes necesiten un asesoramiento, un acompañamiento, los 120 días es un procedimiento que impusimos como para que cada uno pueda tener tiempo también de enterarse de que existe un protocolo y que va a ser implementado, pero por supuesto que quienes necesiten asesoramiento, acompañamiento, estamos a disposición. Bueno, o sea que la reglamentación, el tiempo que se tomaron es un tiempo de promoción, un tiempo de difusión del protocolo, la idea es esa. Exactamente, exactamente. Poder informar a todos los socios y socias que el protocolo va a estar vigente en determinada fecha, pero por supuesto estamos a disposición para poder implementarlo y poder trabajar con quienes lo necesitan. Una de las cosas que me parece muy interesante del protocolo es lo amplio en cuanto a las distintas formas en las cuales se puede ejercer la violencia de género, ¿no? Física, psicológica, sexual, simbólica, doméstica, realmente es de un nivel abarcativo como las normativas más modernas sobre el tema. Una duda que me quedó, Adriana, es sobre cuál es la idea en cuanto a sanciones, o sea, porque se remite al estatuto en muchos casos. No todo el mundo conoce el estatuto y además el estatuto está hoy siendo modificado y posiblemente en los próximos meses contemos con un nuevo estatuto aprobado por la Asamblea de Representantes. Entonces, lo que no sé es si se piensa en sanciones de tipo punitivas o punitivistas o en sanciones que tengan más que ver con realización de cursos, tareas sociales, etc. Y las sanciones van a depender primero obviamente por el estatuto que, bueno, como dijiste vos, va a ser modificado y después también queremos llevarlo por el lado de... Bueno... ¿Se cortó o se me cortó a mí? No, no, se cortó. No, se cortó. Perdimos la comunicación, me parece. Tratimos de recuperar... Tratimos de recuperar la comunicación. Yo lo que digo que me parece... Adriana Bravo. Adriana, además, está bueno mencionarlo, es la tercera mujer en ocupar un cargo en la comisión directiva. Así es, así es. Es vocal titular, Adriana, ¿no? O suplente, no sé. Tito la actividad. Ay... Tendría que entrar a la página de la boca para fijarme. Pero... Pero... A menos. Y no son muy generosos en poner mujeres en la comisión directiva, ¿eh? Ahí la tenemos, Adriana. Hola, sí, perdón, se me había cortado. Ahí la escuchamos. Decía. Bueno, decía, sí, que bueno, también va a depender de cada uno de los casos, de los casos en que los lleve, que se lleve la determinación de una sanción. Por supuesto, todas las evaluaciones de riesgo que el equipo interdisciplinario realice van a ser presentadas a la comisión directiva para una evaluación junto con el Tribunal de Disciplina. Entonces, cada una de las sanciones que pueda llegar a realizarse va a depender de la toma de decisión de la comisión directiva y del equipo interdisciplinario basado en el Estatuto Social. De acuerdo, queda claro. Yo, porque no soy muy devoto del punitivismo, creo que en algunos casos que se necesite que aplicarlo, y soy muy devoto de cursos, acciones que terminen siendo de un compromiso social mayor y de una difusión mayor de las cuales son las actitudes correctas y las actitudes incorrectas. Pero es solo una vocación mía. Tal cual. No, no, es que es una realidad porque, bueno, la violencia está incorporada socialmente, no desde ahora, sino desde muchos años, y quizás también realizamos violencias que no nos damos cuenta y que en el día a día las transmitimos, y bueno, quizás también capacitar, concientizar, sensibilizar sobre esos temas es la verdad que muy importante, y por eso también el tiempo este de una vez que está aprobado el protocolo poder acompañar con capacitaciones y charlas y sensibilización para que se entienda que esto no es en contra de nadie, sino es acompañando a un montón de personas que quizás transmiten estas violencias y no se dan cuenta o no lo reconocen. Entonces quizás esto nos sirve también para poder evitar futuras violencias. En el caso, recién comentaba Héctor, el caso del partido pasado contra San Martín de Tucumán, que jugó loca, un caso de xenofobia y de racismo, y la verdad que es eso lo que decía Héctor, que es importante, que no se naturalicen estas cuestiones, así como tampoco se puede naturalizar las cuestiones de género, ¿no? Me parece que el problema es ese, desnaturalizar, volverlo crítico, digo, ¿no? Claro, hacerlo visible, hacerlo visible también, que esto se sepa, que se visibilice, que no está bien, que no corresponde, todas esas cosas son las que tenemos que ir desnaturalizando, porque la verdad que todos y todas tenemos naturalizado un montón de violencias que, bueno, de a poco nos vamos dando cuenta de que ya no están, ya no se tienen que dar de esa manera. ¿Y crees que, perdón, querías implementar una especie de ley Micaela en el deporte también? ¿Cómo pasa en instituciones públicas y demás? Exactamente, estamos trabajando con el Ministerio de Deportes, Género y Diversidad, que también están trabajando sobre un... Justamente hace unas semanas tuvimos un primer encuentro para poder implementar Micaela, la ley Micaela en el deporte, porque justamente es la necesidad, Inés Arrondo nos comentaba de que tenía muchas preguntas y muchas dudas también ella de cómo llevar e implementarla al deporte, así que, bueno, también están viendo de poder implementarla y bajar una ley Micaela obligatoria para todos los clubes, porque creemos que también es necesario que sea obligatorio hoy en día para que se pueda escuchar, se pueda capacitar y se pueda sensibilizar sobre esos temas, así que en ese sentido se viene trabajando con el Ministerio, así que es una alegría también. Recordemos que la ley Micaela es una ley que se establece que los funcionarios tienen la obligatoriedad de asistir a una serie de cursos sobre estos temas y que es muy interesante que conjuntamente la ley Micaela, la ESI, la ley de Educación Sexual Integral, comienzan a plantear un panorama distinto y cómo organizaciones como Boca comienzan a tomar esto y a hacer punta también en el deporte. A mí me parece que es un conjunto de normas, un conjunto de ideas que está cambiando la cabeza de la sociedad, que ya era hora, ¿no?, que era necesario. Hay cosas que ya uno ve en programas de televisión antiguos y demás que hoy ya no se podrían plantear, todavía se plantean montones, pero hay algunas que ya no se podrían plantear, es decir, que empieza a haber un cambio en la mentalidad del conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, eso, bueno, que se vea el cambio en la sociedad, el cambio también que vemos por ahí en una propaganda que antes por ahí de un linteador de pisos era de una mujer y hoy por ahí está un hombre o acciones que quizás se están haciendo hombres que antes las asociaban las mujeres, entonces esas cosas que se cambian socialmente y que se puedan cambiar dentro de los clubes de fútbol, que bueno, siempre fueron patrimonio de los varones, los clubes deportivos y el fútbol en sí, ¿no?, fueron siempre patrimonio de los varones y que hoy también podamos ocupar de esos espacios las mujeres es la verdad que un cambio muy importante a nivel social y a nivel deportivo. Sí, además creo que esta administración, esta comisión directiva de Boca ha avanzado muchísimo en eso, todos los deportes, aún los nuevos deportes amateur, son de varones y mujeres, realmente ha aumentado la participación y hablar que Boca hizo la única mohicana erriana, cosa que estoy absoluta y totalmente en desacuerdo, creo que el estatuto debería fijar un mínimo de representación, la verdad tendría que ser 50 y 50, pero un mínimo por lo menos de un tercio, eso no sé, sería para pensar y discutir, pero creo que la presencia de la mujer es lo único que garantiza que el patriarcado no se tiene con todo. Acá nosotros bancamos, por ejemplo, cosas que sabemos que no está de acuerdo nadie, como que, por ejemplo, la chica de fútbol femenino de Boca, que cada día juega mejor y que son una de mis predilectas, ni hablar de Lorena Benítez, que me parece que es brillante, de toda brillantez jugando al fútbol, y que por suerte está volviendo, jugaran como partido anterior a la primera división, cosa que yo le paso una vez, que fueron las chicas contra Lanús en la bombonera. Yo sé que eso es muy difícil, que hay mucha discusión, que ahora los equipos hacen el precalentamiento de la cancha, que había que terminar una hora antes, que también hay una disputa para que eso lo hagan los chicos de la reserva, pero yo creo que al fútbol femenino, que ahora lo podemos ver por televisión, que ahora lo podemos ver por el streaming, le falta jugar antes de los partidos de primera, y para mí sería muy importante para su desarrollo y crecimiento. No, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, es una realidad, pero también es un avance, es un avance también para el club, que un club tan grande como Boca hoy también tenga un espacio, no solo para las mujeres, sino también para las disidencias, para las personas con discapacidad, que en su momento tampoco tuvieron, o sea, nunca tuvieron un espacio específico en el club, y hoy también se puede nombrar y se puede acompañar a las personas con discapacidad. Creo que todo esto es un proceso, es un cambio muy grande que se está haciendo, y un cambio social muy grande también que se está haciendo, así que creo que todo es paso a paso, y por supuesto vamos por todas esas luchas que todavía nos faltan llegar, y todos esos objetivos que todavía nos faltan cumplir, pero por eso no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir acompañando a cada una de las socias, socios y disidencias también, que quieran participar del departamento, y ni hablar de las chicas de fútbol, que bueno, nada, son lo más, y cada vez lo demuestran más en la cancha, de que son las mejores. Yo cada vez tengo más ídolas femeninas, porque mi otra ídola es Chucosar, que me parece, me parece hincha de boca, con buenos valores, jugándose todo, es otra de mis ídolas de Chucosar, así que cada vez aumento mis ídolas femeninas, ni hablar, tengo solo 71 años, empecé a beber la boca hace solo 60, tengo ídolos para tirar para el techo, pero bueno, ahora estoy incorporando ídolas femeninas, cosa que me da un inmenso placer, y la otra cosa, que me parece muy importante Adriana, es que esto es cotidiano, ninguno de nosotros, y de nosotras, podrá decir, bueno, yo estoy deconstruido, yo no tengo elementos machistas, yo no me equivoco más, sino que es una cosa que vamos aprendiendo día a día, y además reflexionando sobre conductas, que teníamos tan asumidas, que no las veíamos como negativas, no, no, es un proceso de cambio, no es estático para nada, no se llega a un punto, sino que se sigue deconstruyendo, ¿no? Así es. Tal cual, y las cosas que no vemos hoy también, que quizás más adelante también nos vamos a ir dando cuenta, de que seguimos naturalizando, y así vamos a estar, y siempre vamos a estar en un proceso de construcción, y creo que eso está bueno, porque nos hace crecer como personas, y como sociedad. Totalmente. Adriana, hablábamos de inclusión, y cuando hablamos de inclusión, no es solo de mujeres y disidencias, sino que también podemos hablar de discapacidad, por ejemplo, vos nombraste, contarnos mejor, cómo se viene trabajando desde ese lado, desde el departamento. Sí, y hace poquito firmamos un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad, para poder trabajar en conjunto, porque bueno, ellos realizan todos los certificados únicos de discapacidad, que bueno, ahora por pandemia no tienen vencimiento, pero bueno, en su momento, que cuando tengan que empezar a activarlos, seguramente lo vamos a empezar a trabajar también, a través del club, para todos los socios y socias con discapacidad, que tengan que renovarlo, el libre estacionamiento, que también podemos trabajarlo con ellos, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, nos han ofrecido también el predio, para poder realizar actividades, que bueno, eso lo estamos evaluando, para ver que, cómo podamos determinarlo, si se puede o no, por una cuestión de cercanía del club, así que hay un montón de cosas, que podemos trabajar con ellos, que también, lo que tienen que ver con capacitaciones, sensibilizaciones, en cuanto a las personas con discapacidad, para los accesos a la cancha, porque bueno, hemos tenido bastantes quejas de socios con discapacidad, que por ahí cuando tienen el ingreso, se sienten discriminados, o que no están acompañados, entonces poder trabajar con todas las personas, que estén en los accesos para la cancha, o en el ingreso al club, cuando sea necesario, digamos en los días de semana, que bueno, que las personas que estén, en las entradas de la cancha, estén preparadas, para recibir también a personas con discapacidad. Sí, inclusive creo, Albiana, que se estaba replanteando el lugar, donde se van a ubicar, las personas con discapacidad, ¿no? También, la Agencia Nacional de Discapacidad, nos ofreció, realizar un relevamiento, acorde a la necesidad del club, así que, que eso también, lo van a estar trabajando con la gente de obras, para poder ver, qué es lo que más conviene, para las personas con discapacidad, y hacer un relevamiento, y poder trabajar en conjunto, para que, para que el club, pueda ser más inclusivo, para las personas que, que obviamente les cuesta poder entrar, entrar y salir, ¿no? de la cancha. Adriana, te agradecemos muchísimo, nos vamos a volver a comunicar, creo que esto es un avance, que a todos los hinchas de boca, nos pone de, de cara a un presente, y un futuro mejor, que nos tiene que necesariamente alegrar, y bueno, felicitarte a vos, y, a seguir remando, desde tu posición, en la comisión directiva, y en el departamento, de inclusión e igualdad, te agradecemos mucho la nota. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, por la invitación, la verdad que, que poder hacer esta nota, y poder visibilizar, todos estos temas, que, que son tan importantes, para, para la sociedad, y más que nada, para el club, con un club como Boca, que, que es tan grande, y, no solamente acá, sino en el mundo, entonces, eso hace, lo hace aún más grande, así que, muchísimas gracias, por la invitación, y a disposición, para lo que me necesiten. Gracias a vos. Entonces, pasó por, de Boca desde la Cuna, la presidenta del departamento, inclusión e igualdad de Boca, Adriana Bravo. Y, antes de irnos, nos podés encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, ah, en YouTube y en Spotify, mañana a mediodía, más o menos, tenés este programa, y la entrevista con, Adriana Bravo en particular. Somos agrupación, Ayul y Oro. Hoy nos pasamos casi chivo, no hablamos de la casa, que cada día está, más y mejor, hermosa, seguimos con, seguimos con el Boca te abraza, recibiendo, donaciones, ropa, zapatillas, comida no perecedera, lo que quieras donar, está la casa a su disposición, me olvido de algo, Agustina sabe más que yo, no habla, pero sabe más que yo, eh. No, no, estaba repasando la casa, las redes, estamos, la casa les cuento que está quedando hermosa, yo estuve un rato el sábado y, miércoles y trabajos saliendo, pero bueno, igual pinto algo y va quedando. Ahora, ahora que se acaba la pandemia, tendrían que hacer una gran inauguración, gran reinauguración, ¿no? Sí, hay que proponer. Es probable que la podemos hacer pronto, y tenemos suerte con esta pandemia, y termina de irse. Les cuento, Boca va ganando 3 a 0, y se clasifica campeón senior, ahí juegan todos los técnicos de Boca, va, todos los jugadores que aman, va, todos los que aman, eh, juegan, juegan por allí, eh, hoy lo transmitían además, me parece, por el canal de Boca. Lo transmitían por el canal de Boca, y yo voy a hacer una infidencia, lo estoy viendo. Ah. En realidad Boca ya gana 4 a 0. El domingo, el miércoles contra Patronato, probable equipo y nos vamos. Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo, Sandes, Campo en el medio, Capuzano, a la derecha González, a la izquierda Ramírez, libre, enganche, como te guste, enlace, Aaron Molinas, acuérdate, Aaron Molinas. Aaron Molinas, Adán Cebriaco y Vázquez. Me gusta, me gusta ese equipo. Chau Gustavo. Chau chau, me gusta ese equipo, nos vemos, nos vemos el lunes. Y nos comimos a César, ay por Dios, nos comimos a César, no podemos comernos a César, tiene que ir César de cierre, y Dayana, va César de cierre, César Cortés, que rima con los deportes amateur. Gracias. Chau chau, hasta el lunes. Adiós. ¿Qué tal compañeros? Buenas noches, como todo el lunes, les vengo a traer las novedades de los deportes amateur en el club. Arranquemos por Futsal. Tenemos que hablar del Futsal masculino, el miércoles jugó contra Banfield, ganando 6 a 2, y el sábado se jugó contra Kimberley, también con victoria 3 a 2. Con estas victorias, el Senai se encuentra primero en su zona, y la próxima fecha se viene Racing. Pasando al Futsal femenino, se tiene que decir que se jugó contra Uniones Peleta, el domingo pasado, y se ganó 1 a 0. La próxima fecha se jugará ante Pinocho. Ahora pasamos al Humboldt. Se jugó la quinta fecha de la Federación de Humboldt, y el equipo femenino A jugó contra Platense B, y le ganó 36 a 17. El femenino B perdió contra Quilmes 21 a 26. Pasando por el lado masculino, tenemos que decir que el equipo A perdió con Campana Bot 23-25, y el masculino B perdió contra Universidad de La Plata 18-27. Cambiamos de disciplina, ahora pasamos al lado del ajedrez. Tenemos que decir que se jugó el torneo IRT Alejandro Judewitz. El club tuvo tres representantes, Yano Campo, Brandon Fiorenza, Brandon Fiorenza, perdón, y Ramón Rivas. Yán consiguiendo el tercer puesto del torneo. Este es un torneo presencial que se disputó en la ciudad de Mar del Plata. Gracias a ellos otra vez por dejar al club en lo más alto del ajedrez de la Argentina. Ahora pasemos a hablar un poquito de judo. El judoka Karim Adarves fue invitado a participar del torneo Green Camp 2021, donde participan los mejores judokas del mundo. Y tenemos que decir que Karim se afianzó con un notable desempeño, siempre dejando a boca de la mejor manera. Ahora pasemos un poquito al running, y por último tenemos que decir que se corrió en Rosario los 21K y 42K de la ciudad. Los maratonistas del club participaron de las dos carreras, y todos rompieron sus marcas, y así dejando a boca otra vez en los primeros puestos de la carrera. Y hasta ahí, compañeros, todos los deportes amateur del club de esta semana. Hoy a la noche tenemos que decir que se juega el voley, el superclásico, así que de eso estaremos hablando la semana que viene. Saludos para todos, y nos vemos el próximo lunes con todas las novedades de los deportes amateur.